El Comité Proliberación de Presos Políticos continúa demandando la libertad de los más de 70 reos. A dos años de insurrección cívica, dijo Brenda Gutiérrez, madre de un excarcelado. Bueno, a dos años de la revolución cívica que se ha dado en Nicaragua, seguimos en pies de lucha reclamando y gritando libertad. Y el comité en sí grita la libertad de todos los presos políticos. Es increíble que a dos años aún tengamos presos políticos. Y prácticamente lo que nosotros estamos demandando y seguimos trabajando es por una verdadera justicia. En Nicaragua no se ha dado una justicia desde hace muchos años. Y nosotros no queremos que el tiempo siga avanzando sin que se dé una verdadera justicia. Estamos trabajando por justicia, estamos trabajando por libertad y estamos trabajando por la democratización en nuestro país. Tenemos a un preso político, a Tinoco Valle, que ya tiene prácticamente, va a cumplir dos años de estar preso. Es increíble que la represión que se ha dado en contra de los manifestantes o en contra de aquellos que opinamos diferente la estemos sufriendo aún después de los dos años. Brenda Gutiérrez denunció que a dos años se mantiene la persecución a los opositores. Estos días para todos nosotros ha sido un día de tristeza, de dolor, pero también de conmemoración porque nos recuerda a todos los asesinados por el régimen. Y nos recuerda que todavía por esos asesinados nosotros tenemos que seguir en pie de lucha, tenemos que levantar nuestras voces para exigir justicia porque esa sangre exige justicia. Entonces, yo pienso que una forma de mantenernos callados o reprimidos es levantando las fuerzas paramilitares o policiales en contra de todo el pueblo nicaragüense. Estamos viendo lo que ocurre en la isla de Ometepe. Inclusive salió una noticia de que ya cerraron el puerto para que supuestamente no reciban ellos apoyo de parte del exterior. Entonces, es increíble de cómo la policía se presta a esto de seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense. Cómo en medio de la pandemia mundial, cómo en medio de este dolor y sufrimiento, el orteguismo, los Ortega Murillo siguen reprendiendo al pueblo nicaragüense, siguen hostigando, siguen secuestrando y sobre todo matando porque cada fin de semana escuchamos la noticia de un campesino muerto. asesinado, muerto, asesinado. Entonces, todo esto para nosotros ha sido bastante encrucido, ha sido bastante, más bien nos pone en alerta para seguir luchando y seguir manifestándonos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.